El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, arrancó la ampliación del Boulevard Río Santiago desde Circuito Potosí Oriente hasta la Comunidad de Palma de la Cruz, lo que agilizará el tráfico vehicular hacia la carretera 57 hacia Matehuala, con beneficio directo para más de 823 mil habitantes y una inversión pública de 925 millones de pesos. Esta prolongación brindará mayor seguridad a las colonias aledañas, con más iluminación, además se construirá un colector pruviar que evitará inundaciones en tiempos de lluvia, lo que mejorará la plusvalía a las colonias y comunidades por donde atravesará este nuevo tramo del boulevard. El mandatario detalló que esta obra abarcará casi 10 kilómetros, con una salida hacia el aeropuerto Ponceano Arriaga y otra a la carretera 57 hacia Matehuala, sumándose a la modernización de más vías que en solo dos años han resuelto el problema de falta de movilidad que dejaron anteriores gobiernos. La ampliación del boulevard del río Santiago contempla la pavimentación de 9.5 kilómetros con concreto hidráulico y 28 mil metros cúbicos, la rehabilitación de tres puentes vehiculares, la conexión del colector sanitario y la rehabilitación de obras de drenaje, colocación de señalética y dialetas, además de 640 lámparas tipo LED para su iluminación.